Ese trabajo te va a matar No sé cómo lo puedes aguantar Abre los ojos para verlo Es que estás lejos pero sigues igual Corriendo a toda velocidad Se te va el tren y no va a regresar Eso te pasa cuando cambias Eso te pasa por hablar de más Y que nos da lo que será Cuánto tiempo crees que durará Si no tenemos nada siempre podemos aportar Yo las canciones y tú la magia Y yo sé que no vas a regresar Pero nadie se tiene que enterar De lo que pasa cuando faltas Y todo lo que falta por pasar Corriendo a toda velocidad Sin miedo pero con ansiedad Los días se pasan muy lento Las noches son nuestro especial Y nadie que más da lo que será Cuánto tiempo crees que durará Si no tenemos nada siempre podemos aportar Yo las canciones y tú la magia Yo sé que no vas a regresar Pero nadie se tiene que enterar Pero nadie se tiene que enterar De lo que pasa cuando faltas Eso te pasa por hablar de más Y que nos da lo que será Cuánto tiempo crees que durará Si no tenemos nada siempre podemos aportar Yo las canciones y tú la magia No, no puede ser ¿Qué vas a hacer? Te quiero volver a conocer Te quiero volver a conocer Si no tenemos nada siempre podemos aparecer Yo las canciones y tú la magia 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 Yo las canciones y tú la magia